Por supuesto que platicando acerca de las cosas extrañas que suceden en algún otro lugar, esto sucede en Estados Unidos y me pareció súper interesante verlo porque es una mujer que está teniendo relaciones sexuales con su novio y tiene su orgasmo, pero el orgasmo no para. Entonces, de repente está con la parte placentera de wow, el súper orgasmo y todo, pero después de una hora de que el orgasmo no pare, entonces empieza a inquietar, empieza a tomar pastillas, empieza a pararse, a caminar, a lo que sea. A las tres horas termina en el hospital. Llega al hospital y los médicos están confundidos por los gemidos, dicen, bueno, de seguro tiene una labor de parto, pero realmente lo que estaba era totalmente cansada de poder tener un orgasmo por tres horas. Esto sucede en Seattle y nada más se sabe el nombre de ella, que es Lick y su novio Eric. Ellos acudieron a una entrevista en el show TLC y esta entrevista se llamaba El sexo me envía a emergencias. Dice ella, empecé a moverme de arriba abajo para ver si eso ayudaba en algo, bebía vino a ver si eso calmaba mi sistema, pero no lo logró. Tres horas de orgasmo continuo hasta que llegó al hospital. Guau, yo nunca había oído un reporte de ese tipo. ¿Y hay alguna información con relación a qué fue lo que sucedió? Fíjate que no lo dice exactamente. Yo de las cosas que estoy descubriendo últimamente en uno de los congresos que fui de ginecología, supe que había preapismo en el clítoris. Que eso no lo sabía, ¿no? Y para quienes nos están viendo, el preapismo es cuando la erección no puede disminuir porque, bueno, ha sucedido algo que los cuerpos cavernosos no se pueden drenar o vaciar. Entonces, igual que es como la erección, aunque ellos ya no quieran, pues la tienen y llega un momento en el que no es placentera, es dolorosa porque no se puede bajar. Pues bueno, eso también sucede en el clítoris. Yo no sé si, y eso a lo mejor fue lo que le hizo que, pues, le estuviera dando el orgasmo. No dicen más en la entrevista, lo que sí es que se afirma por parte también del hospital que fueron tres horas de orgasmo continuo. Imagínate cómo, yo creo que ese día durmió como angelito la mujer, ¿no? Sí, es una ofrenda para las mujeres frígidas, ¿no? La verdad, sí. O sea, yo dije, ay, yo quiero. Digo, no soy frígida, pero tres horas, o sea, tres horas. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.